y bueno, acompañado de todas estas hermosas guitarras y bueno, gracias por estar aquí y bueno, para cerrar esta última canción no voy a mentir y no es mentira, es la última no estamos mintiendo vale no voy a mentir te quiero hacer entender no voy a mentir sé que te voy a hacer sufrir no te quiero mentir sabes que te voy a explicar no te quiero mentir sabes que te voy a hacer sufrir no te quiero mentir sabes que aléjate no es un peligro estar aquí soy un peligro o no te quiero morir no te quiero amor no te quiero que no es un peligro estar con el bebé no te quiero no te quiero Y aquí va a tener la bendición, va a tener la bendición. No voy a mentir, sé que te voy a hacer sufrir. No te quiero mentir, sabes que te voy a explicar. No te quiero mentir, sabes que te voy a hacer sufrir. No te quiero mentir, sabes que aléjate. Es un peligro estar aquí, soy un peligro, peligro. Aléjate, de aquí va a tener la bendición, va a tener la bendición. Aléjate, de aquí va a tener la bendición. Va a tener la bendición. Aléjate, de aquí va a tener la bendición. Aléjate, de aquí va a tener la bendición. Aléjate, de aquí va a tener la bendición. No voy a mentir, sé que te voy a hacer sufrir. Gracias. 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 Gracias.